¿Cómo le decía? Durante los meses de febrero a septiembre, se realizará en todo Chile un presenso, que es una etapa de preparación que permite actualizar los mapas, obtener un primer recuento de las viviendas, hogares y personas para estimar la carga de trabajo del censista. En tanto, el presenso se realizará en nuestra región durante los meses de mayo a julio. El censo es el conteo de todas las viviendas, los hogares, los habitantes y sus características, dentro de un territorio, en un momento o periodo determinado. El alcalde Manuel Marcarían fue informado por funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, INE, durante una reunión preparatoria efectuada en el Salón Municipal y la Comuna de Los Vilos. La idea es organizar bien el próximo censo, que se realizará el 19 de abril del 2017. Sí, efectivamente, pudimos informar al alcalde y a parte de su equipo, que va a estar apoyándonos en este proceso de presenso de los recursos que se aprobaron por parte de las subdere, que fueron gestionados por el INE para realizar este levantamiento de presenso. Este proceso se va a llevar a cabo entre los meses de mayo y julio del presente año, en el cual vamos a tener enumeradores, digamos, trabajando en la comuna, para lo cual desde ya hago una invitación para que puedan postular a este trabajo. Se trata de realizar un catástrofe de viviendas y personas para tener una estimación inicial y de acuerdo a esta estimación tener una cifra, digamos, más acotada para poder tener los voluntarios que se van a requerir para el censo del 2017, que entre comillas va a ser entre el día 19 de abril del 2017. En esta reunión también se habló de habilitar una oficina en la cual va a ser nuestro centro de operaciones, con este equipo que vamos a tener disponible para trabajar en la comuna. Queremos que sea gente de la comuna, gente que conozca el territorio, que se maneje, digamos, en aspectos geográficos, que tenga capacidad de gestión y lo ideal es tener una oficina que sea centro de operaciones para que pueda trabajar acá este personal. Estos van a estar bien acreditados con una credencial similar a esta, van a contar con uniformes y unas cazaquillas, digamos, institucionales. Así que, bueno, de igual manera vamos a informar a las fuerzas de orden, digamos, que nos van a apoyar y van a estar informados de quiénes efectivamente son las personas que van a estar en terreno para, ante cualquier duda de la comunidad, puedan hacerlas llegar tanto al municipio como a esta oficina que vamos a tener nosotros, como también a carabineros en este caso. En la ocasión, al alcalde Manuel Marcarian le obsequiaron un libro con la historia de los censos en Chile.